Aquí, en San Julio, este es el trato del 16º grado A, y ahí está para la Mancura, no nuestra, no peruana, ya lo que se encuentra es para el 16º grado A de Sanayla, y aquí es nuestra manguera. ¡Gracias! Y veremos ahora la presentación del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí es el trato del 16º grado A, y aquí ¡Fuertes aplausos para los dueños que les decía a todos, que también han hecho la presentación de la Constitución Interna! ¡Fuertes aplausos para los dueños que les decía a todos, que también han hecho la presentación de la Constitución Interna!